La mañana de este miércoles, la calidad del aire es mala en la zona sureste y noreste del Valle de México, con máximos de 105 y 125 puntos de partículas suspendidas, menores a 10 micrómetros respectivamente. El sistema de monitoreo atmosférico reportó que a las 7 horas el aire es irregular a malo en gran parte de la Ciudad de México y del Estado de México, donde la Alcaldía Tláhuac y el municipio de Coacalco son los más contaminados. De acuerdo con el organismo de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, la calidad del aire es buena en las alcaldías Coajimalpa, Gustavo Amadero y Miguel Hidalgo, al igual que en los municipios de Catepec, Tultitlán y Tlalnepantla. Ante estas condiciones, la recomendación es que niños, adultos mayores, personas con intensa actividad física o enfermedades respiratorias y cardiovasculares limiten los esfuerzos prolongados al aire libre.